¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Tanto tiempo, ¿no? Desde diciembre que no nos encontrábamos en este espacio, inmediatamente después de Elegido con Pasando Revista. Bueno, ante todo, destacar el agradecimiento a la empresa, a Telefe, a Canal 8 Tucumán, que nos ha ratificado la confianza para seguir un año más. Muchas gracias a los auspiciantes. Van a ver ustedes a partir de este momento, fíjense bien, las empresas que aparecen auspiciando el programa, porque son empresas que comulgan con la idea de Pasando Revista, de hacer algo entretenido y llevando la cultura de alguna manera y la aventura. Y bueno, y este equipo, que está trabajando aquí ya hace mucho tiempo, en este lugar estaba sentado, siempre lo recordamos a Juancito Manca. Manuelito Reyes Cortés, este año nuevamente con nosotros, un amigo de muchos años de radio y todo, ¿no? Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Jorjito Sánchez. Hola, Jorjito. Hola. ¿Cómo estás? Es el más tranquilo de aquí, le cuento, ¿no? Es una heladera ahí adentro. Bueno, el famoso Cusumano, el fanático de Pasando Revista Cusumano, tiene guardada toda la colección de los últimos seis años y es el responsable de todo lo que aparece en pantalla de la nueva tipografía. Y el hombre sobre el que, cuya espalda descansa, todo el peso y la responsabilidad. Pero no le pesa a él, le aviso, ¿no? Fernando Ferreira. Bueno, este es el equipo que está trabajando y, por supuesto, por allá tenemos una nueva colaboradora también, Ana María, que está tomando en el 4104078, está tomando todos los mensajes. Bueno, vamos a mostrar cómo está el tiempo a las 2 de la tarde con 5 minutos y yo me voy de inmediato al set de este año 2007 de Pasando Revista. Vamos a mostrar cómo está el tiempo. Vamos. Así está el tiempo, así está la Plaza Independencia y de la Plaza Independencia nos trasladamos, qué linda plaza que tenemos y cuánta historia hay en ese principal paseo público de Tucumán. Y aquí está, atención, la nueva escenografía, el nuevo set. Fíjense la pantalla que tenemos, espectacular. Y también tenemos, esto va a ir modificándose, le aviso, ¿no? O sea, cada programa va a tener algo distinto. Salvo el conductor que, bueno, ya son 6 años aquí en Canal 8. Pero bueno, tratamos de, ¿cómo le puedo explicar? Despertar la curiosidad de los televidentes. Es un verdadero desafío porque estamos compitiendo con programas de Buenos Aires, estamos compitiendo con programas del extranjero que tienen una estructura realmente espectacular. Pero creo que la idea es transmitirle con tono tucumano, con tono tucumano, qué es lo que hacemos. A veces hemos tenido oportunidad de viajar a otros lugares del mundo y uno de los viajes más recordados ha sido Egipto. Y cuando estuvimos en Egipto, naturalmente hubo algo que nos impresionó, como a todo el mundo. Las pirámides, pero también hay una historia fantástica. ¿Por qué Egipto se hizo tan famoso más allá de las pirámides y de su historia? Por las momias. ¿Ustedes, quién no ha escuchado nombrar a Tutankamón, por ejemplo, y esa famosa maldición de la momia de Tutankamón? Aquí comenzamos dos programas, dos programas que se van a referir a las momias. Señor director, Corquito, cuando lo disponga, vamos a presentar imágenes que obtuvimos de nuestra visita a Egipto, matizada también con material que Pepe Kanyemi gentilmente nos facilitó. Vamos a presentar de inmediato entonces el arranque de Pasando Revista en este 2007 con las momias. Y las imágenes de Egipto, un país realmente fantástico. Ahí tienen ustedes en pantalla entonces lo que es el Cairo. Impresionante, 16 millones de habitantes viven en el Cairo. Y esto, ese que ven ahí es el Nilo. Un río Nilo que desde la presa de Asuán hacia abajo es un espectáculo. Algún día lo vamos a mostrar de nuevo a lo que es el Nilo. Y fíjense dónde están las pirámides. Miren dónde están. Están metidas casi dentro de la ciudad. Es impresionante cómo han quedado de cerquita. Bueno, estos fueron originalmente tumbas. Estas pirámides fueron tumbas. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Al poco tiempo que llevaban los faraones a estas tumbas, los ladrones, que serían los huaqueros nuestros, entraban y arriesgando sus vidas, le robaban los tesoros a los faraones, a los restos de los faraones. Así que, la verdad que, miren esta toma. Es una toma espectacular donde tienen la Esfinge adelante y tienen una de las más famosas pirámides de Egipto. Están las tres, ¿no? Fíjense, este es otro, esta es la isla, esta es una de las islas más famosas de Egipto, donde también se encontraron. Los egipcios querían perpetuar su memoria y por eso han ocupado un espacio importante dentro de lo que es la momificación. La palabra momia proviene del árabe mumnilla, que significa betún, una sustancia resinosa que se empleó profusamente en la manipulación de los cadáveres. Las momias aparecen en el Egipto de los faraones como claro reflejo de las creencias religiosas de la época. El entierro de un faraón, y aquí está una escenificación, era realmente toda una ceremonia espectacular. Naturalmente que llevaba alrededor de 70 días el proceso de momificación, se embalsamaba el cuerpo con tal perfección que las momias egipcias han aguantado las inclemencias de los siglos y algunas se hallan todavía en un estado perfecto de conservación como las de Ramsés II y Tutankamón. Había todo un ritual religioso donde se eliminaban las partes blandas del cuerpo y fíjense ustedes, eso llevaba alrededor de 70 días. Cabe señalar que la civilización de Egipto fue una de las más grandes en todo sentido y de todas las que nacieron alrededor de los ríos. Siguen apareciendo todavía momias, le cuento. Siguen apareciendo momias, pero naturalmente que las más importantes, las más famosas, ya fueron descubiertas. Nosotros aquí también tenemos lo nuestro en esta parte del continente. Después les vamos a mostrar el caso de los niños del Yuyayá con el próximo programa. Un hecho curioso, mire, en toda la época egipcia se ha calculado que se embalsamaron 730 millones de cuerpos. ¿Me escuchó bien? 730 millones de cuerpos se embalsamaron en todo el periodo de los egipcios. Pero no fueron los únicos que embalsamaron a sus muertos. Otros pueblos recibieron influencia de los egipcios y usando otros materiales lograron conservarlo, como es el caso de los persas que usaron cera. Los asirios usaron miel. En Perú se han hallado momias envueltas en telas formando un fardo. Hay otro tipo de momias artificiales que son las ahumadas. O sea que, y hay casos también, de momias que se automomificaban. Aunque parezca extraño, algunos sacerdotes budistas se sometían a una dieta sin cereales por unos años antes de su muerte. Luego de morir, el cuerpo era ahumado con el humo de las velas para luego ser conservada en templos como estatuas veneradas por los fieles. Y por supuesto, si hablamos de momia, hay momias famosas como el caso de Lenín, Eva Perón, Alejandro Magno. Así que fíjense ustedes si a lo largo de los años... Estas son las momias egipcias. Inclusive se las puede ver a estas momias, la más llamativa es la de Rancef II. Se las puede ver en el Museo del Cairo. Los trabajos que hacen los arqueólogos son realmente espectaculares. Esta es una toma de los trabajos en la zona de Yizá, en donde están las pirámides de Kefren y Miquerino, ahí de fondo. Y las condiciones en las que trabajan los arqueólogos son absolutamente difíciles. Y si no, después les vamos a mostrar lo que eran los trabajos para rescatar a los niños del Yuyayaco a 6.700 metros de altura. Es un capítulo apasionante y esto del Yuyayaco ha sido sumamente importante, sumamente importante en el mundo. El rescate de estos tres niños que, bueno, la verdad que ha conmovido a la comunidad científica. El 4104078, el teléfono para que dejen los mensajes. Nos vamos a la primera pausa aquí en Pasando Revista, cuando son las 2 de la tarde con 12 minutos. No se pierdan, después séptimo arte, después viene Anita con un programa, el primero de este año, espectacular. La pausa y ya continuamos. Continuamos en Pasando Revista, cuando son las 2 de la tarde, 17 minutos. Muchas gracias a todos los llamados, impresionante la cantidad de llamados que tenemos. Vamos a ver, tenemos tiempo. Saluda a Yalila, allá en Famayá, se está recuperando de la intervención quirúrgica, pero está bien, está mimadita ahí por Miriam Brizuela, por su ciudadano Néstor, para el candincita, el ingenio de la Trinidad, de parte de su sobrino Miguel, que también saluda a su papá Juan, a su tío Víctor y a sus primos. Saludos a José Uvierne, de parte de sus nueras. José está todos los sábados fanático de Pasando Revista. Y bueno, para los compañeros de Viajes de Siempre, ¿no? Mario Alderete, el profe Alberto Mancilla, Ariel Espinoza, en Tafi Viejo, Mario Corda, Augusto Parra, el negro Richard y los compañeros de Aventura de todos los sábados. Bueno, hoy en día, hoy en día, la tecnología, la educación, juega un papel decisivo. ¿En qué sentido? Bueno, imagínense ustedes, la educación científica y tecnológica es fundamental. A Tucumán, aunque ustedes no lo sepan, llegan grupos de estudiantes de los colegios más prestigiosos de Buenos Aires, colegios de 1.500 pesos, la cuota mensual, para que ustedes tengan una idea, aterrizan, vienen en avión y pasan derecho a un lugar de los Valles de Calchaquíe y no vienen al turismo, vienen a aprender, pasan derechito a Ampimpa y vuelven deslumbrados por el paisaje y por la experiencia que significa estar en Ampimpa. Y ojo, hay colegios de aquí, de Tucumán, que también pueden dar fe de lo que digo, no se olvidan nunca, fíjense esto. Campamentos Científicos Educativos de Ampimpa, una experiencia inolvidable, auspiciado por el Ministerio de Educación de la Nación, destinados a todos los niveles de la enseñanza, expediciones y observación del espacio. Observatorio Ampimpa, una ventana abierta al universo. Anote los números, anote los números y el sitio de internet para que entre y conozca mucho más sobre Ampimpa. Bueno, hablando, ya dejamos de lado Egipto y las momias, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa aquí en nuestro país? Vamos a mostrar imágenes de Antofagasta de la Sierra en Catamarca. Cuando te lo dispongas, señor director, Antofagasta de la Sierra es uno de los lugares más desolados de la Argentina. Es un lugar muy seco, muy árido, tiene, observen ustedes ese paisaje, tiene características muy especiales. En estas condiciones, hace unos años, los arqueólogos descubrieron a una criatura. En este lugar descubrieron al bebé de la peña, como le pusieron. Ahí precisamente lo descubrieron. Una criatura de tres meses de vida. La arqueóloga Andrea Toselli y un estudiante de apellido Ruiz Zurita, casualmente descubrieron, trabajando en esta zona, que asomaba una festa y había paja cubriendo el lugar. Bueno, cuando comenzaron a trabajar, descubrieron que era la tumba de una criatura que tenía una antigüedad de 3.280 años antes del presente. Con Carlos Asquero estuvimos aquí en el lugar, él estaba trabajando con todo su equipo en ese momento, hace unos años atrás. Se usó el carbono 14 en los restos de la criatura y dio mucha información. Naturalmente, después fue trasladada, el bebé de la peña fue trasladada, el punto de la peña se llama el lugar donde fue encontrado. Y de ahí viene lo del bebé de la peña que fue trasladado de aquí, al Museo del Hombre en Antofagasta de la Sierra. Y ahora lo vamos a mostrar en pantalla para que usted tenga una idea. No es el caso de una momificación preparada, como es el caso de Egipto, sino que por las condiciones imperantes en la zona, esta criatura fue encontrada de tal manera que dio mucha información. Si no sé si lo distinguirán, pero tiene un pectoral hecho de balba, que es una almeja de río, probablemente de Santiago del Estero. Y aparentemente por el filo que tiene uno de los lados, funcionó como un cuchillo. El bebé fue encontrado dentro de una bolsa de cuero, acostado sobre una cama de paja. Y ahí lo tienen ustedes, al bebé de la peña, en pantalla. Observen ustedes, tenía inclusive unas manitos de quirquincho, pero que estaban fuera del fardo. Se le hizo tomografía computada. En la cabecita tenía dos cestas superpuestas, como un sombrerito, su momificación natural. Se encontraron también dos tubos de pipa que se usaban para fumar sustancias alucinógenas. Y esos dos pedacitos de tubo de pipa es el primer dato de cerámica que se tiene para la puna argentina. Impresionante. Ahora bien, la gran polémica que se ha generado por detrás de esto y del hallazgo de los niños al Yuyayaco es ¿se exhiben o no las momias? Nosotros conversamos en Salta con Cristian Vitri, que es un arqueólogo que participó de la expedición al Yuyayaco. Y esto fue lo que nos decía con respecto a esta polémica. Bueno, en general creo que se trata de un tema que de por sí es controvertido y no fácil de resolver. No fácil de resolver porque no hay unanimidad ni en el ámbito científico, ni en las comunidades indígenas, ni en la sociedad en términos generales. Entonces, es una problemática compleja que necesita, creo, ser dialogada, ser debatida. Y no sé si se llegara alguna vez a algún consenso, pero por lo menos en el ámbito en el cual trabajo, el ámbito científico, sí merece de que lo debatamos, lo discutamos y eventualmente lleguemos a alguna especie de consenso mayoritario. Porque en realidad se dio la polémica con los niños del Yuyayaco, ¿no es cierto? Antes aparentemente no. Y a propósito de eso, vos participaste de este hallazgo, de esta expedición. Sí, ocurre, digamos, que el estado de conservación de estos cuerpos llama la atención y moviliza a la gente desde otros puntos de vista. Entonces, no es lo mismo exhibir cráneos, fémures, huesos en general, que quizás los cuerpos que son muy humanos, casi vivos, digamos, el aspecto que tienen. Entonces, eso, digamos, genera este tipo de reacciones que es normal. Cuando uno habla de momias, inmediatamente se imagina algún cuerpo con estado cadavérico, un aspecto de muerte, digamos, como suele ser. Pero en estos casos no, y eso es lo que aviva, digamos, a este tipo de polémicas. De hecho, no solo en esta provincia, en muchas provincias, en el país, en el mundo, se exhiben momias, se exhiben cuerpos. Y no, digamos, no está generada tanta polémica como ha generado esto, ¿no? El ICOM, que es un organismo que nuclea o sobre el cual se rigen los museos, sugiere tratar con respeto a los restos humanos. Creo que en ningún momento habla de la no exhibición, tal vez, ¿no? Pero sí el tratamiento con respeto y, bueno, yo creo que en esa línea este museo trata de respetar los restos humanos en términos generales. Bueno, ya vamos a escuchar también el testimonio de arqueólogos de aquí, de Tucumán. El Colorado y familia nos dan la bienvenida, muchas gracias. Raúl Mález saluda a Rosita Nascar. Elisa Cunio Quiroga, bisnieta de Adán Quiroga, que encontró la ánfora que está en Catamarca, también nos saluda, nos deja el teléfono. El doctor Celaya Espinosa aporta datos sobre los niños de Yuyayaco. Valelia Rearte también nos saluda. La familia Barrio Nuevo de Montero, para Leoner, de 11 años, que pasó por el Museo de Salta, dice. Bueno, ahí Juancito, Saleme, Marcela y Marianita están pegaditos frente al televisor. Un beso grande para ellos. Hugo y Elba Maldonado cumplen 25 años de casado, son nuestros amigos los Maldonados, ahí de Yerba Buena. Bueno, le enviamos un saludo muy especial. Tenemos muchos saludos y también tenemos regalos. Nos han traído, Dominguito, nos ha regalado nuestro compañero, miren ese sombrero, es de Brasil. Es muy curioso un sombrero de batalla, ¿no? Muchas gracias, Domingo, muy amable. Y Carlos Herrero, de Amaicha del Valle, nos ha regalado un auténtico poncho tucumano. Pero este es el poncho con todas las de la ley, fíjense, el color, las guardas, con lo que está preparado. Ya le vamos a contar quién es la artesana que hizo este poncho que vamos a usar en los viajes. Bueno, en el próximo programa, vamos dando anticipo, Jorgito, en el próximo programa, Los Niños del Yuyayaco, un hallazgo espectacular que tuvo lugar en Salta, a 6.700 metros de altura. La verdad que fueron tres criaturas. Miren en las condiciones que trabajaron los arqueólogos. Terrible. Esto fue auspiciado por la National Geographic. Fíjense ustedes la altura que tuvieron que escalar para encontrar a estas tres criaturas en el próximo programa. Se lo vamos a contar la historia de cómo estos chicos fueron a parar en ese lugar. Porque, sinceramente, de la forma que se encontraron las criaturas en el estado en que se encontraban, es espectacular. Claro, no se lo puede ver en el Museo de Alta Montaña de Salta, arqueológico de Alta Montaña, el MAM, precisamente por la polémica que se ha generado, si es conveniente o no exhibir cuerpos. Las comunidades aborígenes no están de acuerdo para nada y los arqueólogos tienen la opinión realmente dividida. Así que vamos a plantear este tema en el próximo programa. Ahora, la pausa y ya continuamos. ¡Qué barba! Bueno, así como hay arqueólogos, nosotros en el canal tenemos un gran hermanólogo, que es un especialista en gran hermano, el señor Fernando Ferreira. Se ha gastado todo el crédito del teléfono votando para que se vaya Nadia, para que siga la Tucumana. ¡Qué bárbaro, ¿no? ¡Qué impresionante! El rating nunca baja de los 30 puntos, gran hermano. Saludo a Miguelito Argañaray, a Rafael Juárez, a la señorita María Eugenia de la Salita de 5 años del Jórez, le manda saludos a Marianito, para Eugenito Díaz Espólita, cumple 5 añitos el miércoles, la saludan con todo cariño sus padres, Silvia y Eugenio Díaz Espólita. Para Carlos Herrero de Tafiel Valle, muchas gracias Carlito por el poncho. Ah, bueno, tenemos ya las 2 de la tarde, 33 minutos. Ustedes saben que hay un caso muy especial en Tucumán. Ustedes pasan por la esquina de Casal, ¿vieron que algo cambió? Hay una esquina, hay una ochava que cambió, que tiene otra imagen. Bueno, es un verdadero ejemplo, esta empresa que vamos a presentar, de cómo se puede crecer ayudando a las demás empresas. Usted dice, ¿cómo? ¿A los competidores? No. No, no. Esta empresa, que está en todo el noroeste argentino, inaugura ahora ese local que está justo ahí en la esquina de Casal, con un showroom que vale la pena visitar. Pero esta empresa de Tucumán aporta para que todos los emprendedores también crezcan, para que se capaciten, para que se ayornen. Así que, para Cachito Avellaneda, para Moni y para todos los colaboradores que tiene este equipo, las felicitaciones y a seguir adelante. Y esta es la presentación. El que no se renueva pierde, el que no se renueva pierde, el que no se renueva pierde, se lo dice M. Visite nuestro nuevo local, en Avenida Mate de Luna, esquina Allen, teléfono 432-2238. Bueno, muy bien. El ingeniero López de Llerabuena nos da la bienvenida. Jorge Díaz de Tafibiejo y también la familia Blanco se alegran del retorno. Bueno, vamos a presentar otro lugar. Muchas gracias a todos los llamados. Y, sinceramente, ojalá todo salga bien este año y podamos mostrarles cosas de lugares que ustedes capaz que pasan y no llegan. Por ejemplo, en Fiambalá son famosísimas las termas de Fiambalá. Si no, pregúntele ahí a Mario Corda. Pero, ¿qué pasa? Hay otro lugar de Fiambalá que es muy interesante. Lo mostramos a continuación y tiene que ver con esto que estamos hablando de la momificación. Porque en ese paisaje espectacular de Fiambalá, porque la verdad que Fiambalá tiene características muy áridas, como Antofagata de la Sierra, ¿vio? Bueno, ahí fueron encontrados cuerpos momificados que ahora están precisamente exhibiéndose en lo que se llama el Museo del Hombre. Fiambalá, ahí está, mire, fíjense ustedes, qué impresionante. En medio de esas montañas, en medio de estas dunas, ¿qué es lo que ocurre? Al no haber humedad, los cuerpos se mantienen en un estado perfecto para la momificación. Y es precisamente en este lugar donde mucha gente va de paso hacia el paso de San Francisco, donde está este Museo del Hombre. inaugurado, como ven ustedes en el cartel, en el año 97. La verdad que, ahí está, 500 años, los objetos, generalmente cuando se exhiben las momias, también se muestran los objetos con los que fueron enterrados, según la clase social a la que pertenecían, o bien la atención que tenían sus deudos para con el difunto. En Egipto, quiero hacer la aclaración, en Egipto había tres clases de momificaciones. Había una momificación cara, que era la de los faraones, y después fueron, de ahí a menos, o sea, iban, de acuerdo al costo, mire esto, son tres categorías de momificación que había. Y aquí está lo que yo les decía, los objetos en los que fueron encontrados estas momias. Lógicamente, la opinión pública presiona mucho para que se muestren las momias. Como les decía, en Egipto, en el Museo del Cairo, hay una sala especial donde usted, además de pagar la entrada al museo, tiene que pagar aparte para entrar a esa sala. ¿Qué piensan los arqueólogos? María Alejandra Corstange es doctora en arqueología, es directora del Instituto de Arqueología y del Museo de la UNT. El Instituto de Arqueología y Museo de la UNT pertenece a las Facultades Ciencias Naturales e Instituto Miguelillo de la Universidad Nacional de Tucumán. ¿Esto es lo que opinaba ella? Bueno, más que mi opinión, es una opinión internacional, digamos. Se ha llegado a un consenso internacional de cómo tiene que ser el tratamiento de los restos humanos en general. No solo desde el punto de vista de las exhibiciones, que eso les va a poder explicar Eduardo con mayor detalle porque es su tema, sino desde el punto de vista científico. Los restos humanos generalmente que están en los museos o en las instituciones, en depósitos y guardados para su investigación, son restos humanos indígenas, de grupos indígenas. Y esto conlleva, digamos, una situación de cómo fue la investigación arqueológica y antropológica, sobre todo en el siglo pasado, donde era el estudio de lo exótico, de las poblaciones distintas, etc. Pero también con un tratamiento ético bastante diferenciado de lo que es la sociedad occidental. O sea, nunca jamás nadie sacaría los restos de San Martín para exponerlos en un museo, ni para estudiarlos ni para medirle el cráneo. O sea, siempre hay como una diferenciación, digamos, ética sobre lo que se puede hacer con unas poblaciones y con otros grupos culturales. Entonces, bueno, se llegó a un acuerdo, sobre todo porque hubo una insistencia de los grupos indígenas en Estados Unidos, Canadá y Australia también, de que eran sus familiares, estos cuerpos exhibidos o estudiados, medidos y radiografiados, y que para ellos tenían un valor sagrado, porque eran justamente sus antepasados y su historia, y que no querían de ningún modo que tuvieran ese tratamiento. Entonces hubo convenciones, arqueólogos y grupos indígenas y antropólogos se reunieron. En 1990 firmaron una primera acta, que es la Convención de Vermillón. Y ahí se decide, digamos, internacionalmente, en el Congreso Arqueológico Internacional, que los restos indígenas no van a ser exhibidos y que además todos los museos públicos, sobre todo, pero después los privados también van a acatar esto, van a dar a los grupos indígenas el listado de las colecciones osteológicas, o sea, humanas, que tienen en sus depósitos, para que ellos puedan pedir la repatriación. O sea, para que puedan pedir que, si consideran que tienen filiación genética con ellos, puedan pedir que sean devueltos a sus comunidades. Y esto se ha hecho incluso acá en Argentina. En el Museo Etnográfico, el Museo de la Plata, han repatriado caciques, restos de grupos indígenas de la Pampa. ¿Y cuál será la posición de Egipto? Porque no debemos olvidar que en el Museo del Cairo hay una sección especialmente para los faraones, ¿no es cierto?, que es uno de los grandes motivos de atracción. ¿No sabés cuál será la posición de Egipto? En general, digamos, Egipto es un país con bastantes disputas por el tema del patrimonio cultural, porque es un patrimonio que es muy importante, es muy conocido internacionalmente y que genera dinero. Entonces, hay grandes polémicas. Hay un grupo en Egipto muy fuerte que está totalmente en contra de estas exposiciones y de esta manipulación un poco de la muerte, ¿no? Es como que la muerte de los antepasados es algo que puede ser visible para los demás, mientras que la de los nuestros no. Los nuestros están en los cementerios y todo tranquilo. Así que, bueno, hay como dos posiciones, dos grupos. ¿Aquí en Tucumán se encontraron momias? En Tucumán no. Tucumán tiene, digamos, una situación climática bastante complicada para la preservación de restos humanos. Pero en otros lados de la Argentina, sí. ¿Y en el Museo del Instituto Arqueológico aquí tampoco hubo en ningún momento, o sí? Nosotros tenemos en la colección, no sé, ahora Eduardo les puede decir bien la cantidad, dos o tres momias traídas de la colección Metro, que están a disposición también, digamos, nosotros adherimos a estas convenciones y por lo tanto, si algún grupo pide su repatriación, se hará. Pero bueno, hay que hacerte una serie de estudios, no es tampoco una cosa muy sencilla, ¿no? ¿Qué tema, no? Daniel Roda nos llama al teléfono que teníamos en pantalla, nos dice, que diga, Mario, que detalle, en el antiguo Egipto se momificaron 370 millones de cuerpos. Error. No, 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 yo dije 730 millones de cuerpos, Daniel. Pero son miles de años. La civilización egipcia fueron miles de años. Y otra cosa más, no se momificaba solamente a los ricos, a los faraones, se lo momificaba también a la gente pobre. Por eso decía yo de la distinta categoría que había con respecto a la momificación. Bueno, el próximo sábado, señor director, mostramos en pantalla esto y le vamos a contar esa aventura fantástica de los niños del Yuyayaco. Impresionante realmente lo que fue el trabajo. Aquí fue la National Geography, fueron arqueólogos de Salta, estábamos conversando con uno de ellos, con Cristian Vitri, precisamente. Estos niños sacrificados, son tres incas, los investigadores creen que salieron de Perú e hicieron un recorrido de un año de duración hasta llegar al lugar donde murieron. Fueron enterrados, vivos prácticamente, pero dicen que los hicieron, no digo emborrachar, pero los hicieron dormir antes de enterrarlo. Así que ahí están las imágenes del trabajo que hicieron a 6.700 metros de altura los arqueólogos. Uno de ellos es Vitri, el que estábamos hablando con él. El sábado que viene, también vamos a mostrar el Museo de Alta Montaña, el MAM, Museo Arqueológico de Alta Montaña de Salta, que es sinceramente espectacular. El director de Cultura de Tafibesco, el profesor Enrico, nos saluda. Toto Romero también, un mar de felicidades, dice. Y nosotros tenemos fundamentalmente que agradecer a los televidentes y también a las empresas que nos acompañan. Y en este sentido, esta empresa que vamos a presentar es una gran ayuda porque antes de cada partida, antes de cada viaje, estamos ahí. Estación de Servicio Ciudadela, en Avenida Roca y Fría Silva. Nunca descansa. GNC, combustible líquido y Serviclub. Y para su comodidad, pago fácil. Internet y Telecentro. Estación de Servicio Ciudadela, con YPF, en Avenida Roca y Fría Silva. Nos vamos a la pausa. Un beso grande para Delfina, para mi nieta, que está ahí prendida de la teta seguramente. Así que la pausa y ya continuamos. Continuamos en Pasando Revista, cuando nos acercamos a las 3 menos 10 de la tarde. Después de Pasando Revista, se viene Anita Peñalba, Lobo, concepto y muerte. Todo lo que usted necesita saber de cine. Y concurso también, ¿no? Un desafío. A ver si descubren el error. Es una de las secciones ahí que tiene Séptimo Arte. Se necesitan 5 donantes de sangre para Osvaldo Juárez, internado en Clínica Mayo, de lunes a viernes de 8 a 14 y los sábados de 8 a 12. Bueno, atención. Yo tengo que contarle una cosa. Estoy enloquecido. ¿Podemos mostrar en pantalla lo que me tiene loco? Con la cámara de Canario, por favor. ¿Podemos traer, Jorgito, lo que tenemos aquí ya en nuestra...? Miren eso. Esas son las recordadas empanadas. ¿Se acuerdan de empanadas, Doña Mari? Volvió, Doña Mari. Ahí se vino de la Perú 3.160, se vino a traernos estas empanadas de carne, de pollo, de queso, de tomate, de choclo, por encargue. 434, 96, 76. Falta una aquí, ¿no? Falta una aquí. Y está la huella digital del ingeniero Acosta. El ingeniero Acosta vino y se llevó una, porque falta una ahí. La comida, la comida, exceso de comida, obesidad, da, da. Otra más. Vida sedentaria, cigarrillo. Bueno, todos estos elementos, amigos, todos estos elementos, le aviso, obesidad, cigarrillo, estrés y vida sedentaria. Si usted reúne estos requisitos, usted va candidato a la hipertensión, a la hipertensión arterial. Una enfermedad silenciosa, traicionera, no respeta edades y la hipertensión afecta el corazón, los riñones, el cerebro y los vasos arteriales. Bueno, aquí en Tucumán hay un lugar que se lo recomendamos para que vaya y evite las consecuencias de lo que trae la hipertensión arterial. Es único en el noreste argentino. Instituto de Hipertensión Arterial y Prevención Cardiovascular Tratamiento Integral de la Hipertensión Arterial Tecnología de Última Generación Consultorio de Factores de Riesgo Nutrición y Gimnasio Instituto de Hipertensión Arterial y Prevención Cardiovascular Avenida Lem 151 Bueno, continuamos en Pasando Revista Nilda Antenucci. Bueno, muchas gracias. Dice que todos los estudiantes deberían ver Pasando Revista. Bueno, tratamos de hacer un aporte. Familia Miranda de Las Termas. Muchas gracias. Un saludo a toda la gente de Las Termas. Rosita González de Moreno. Muchas gracias. Hermosa sorpresa al encender la tele y encontrarse con Pasando Revista. Julio Jerez de Cerabuena y toda la familia. Bueno, muchas gracias, Julio. Muy amable. Vamos a seguir visitando museos. Si usted no llega, no importa. En este caso se lo mostramos nosotros. Está en Chile. Presten atención a esta imagen. Es una ciudad, un pueblo, digamos, muy lindo que se llama Atacama. San Pedro de Atacama. Está... Nosotros fuimos dos veces, ¿no es cierto? Una por el Paso de Sico, otra por el Paso de Jama. Y aquí están las imágenes. Esa es la montaña más característica que tiene Atacama. Pero tiene otra cosa, San Pedro de Atacama, que es fantástica. Estas son las calles. La cantidad de turistas extranjeros que visitan Atacama es impresionante. Es un pueblo, es un oasis en medio del desierto. Pero fíjese usted que la cantidad de gente que visita Atacama, de todo el mundo, ¿no? De noche es maravillosa. Cuando fuimos el año pasado a visitar el observatorio más grande del mundo, que es el de Paranal, pasamos aquí por Atacama de ida y de vuelta por el Paso de Sico. Y la verdad que quedamos encantados. Ya lo conocíamos porque habíamos ido con la agrupación Camino del Inca, así que ya conocíamos este lugar. Es un lugar caro, ¿no? Es un lugar caro porque los chilenos lo tienen todo en dólares. Pero tienen este museo que es espectacular porque tiene una colección que va desde los 450.000 objetos arqueológicos y 100 objetos etnográficos. Y también tiene, por supuesto, momias. Aquí está la famosa polémica de las momias. Realmente es un muy buen museo que le inició un cura. Llega este sacerdote jesuita interesado en el estudio de la cultura atacameña prehistórica y comienza a recolectar un gran número de especies de un valor incalculable. Inclusive hay una momia. Esta es la... ¿Saben cómo le llaman a esta? Miss Chile le llaman a esta momia. Muy coqueta. La encontraron así en ese estado y la verdad que la personalidad del sacerdote que fundó este templo ocupa un destacado sitial en el desarrollo de la arqueología chilena y fundó este museo un 6 de enero de 1963. Espectacular realmente. Con sitios paleolíticos de piedra tallada. También rescate de fósiles. Cementerios con aproximadamente 5.100 años. E inclusive explica el museo cómo es el proceso de excavación de una tumba o de un sitio arqueológico. Observen ustedes cómo es este museo en Atacama, en Chile. Muy, pero muy bien presentado. Tiene alrededor de 4.000 calaveras, innumerables momias, armas y pocillos en exposición. Pero la polémica se mantiene. ¿Qué dicen los arqueólogos tucumanos? Bueno, Eduardo Ribota nos decía lo siguiente sobre esta polémica. Bueno, de punto de vista de la exhibición existen dos posturas muy claras. Un grupo que está de acuerdo en que deben ser exhibidas porque el público pide verlas y otro grupo que pide que no, que no puede ser exhibida y que existen acuerdos internacionales al respecto. Por ejemplo, existe la Carta de Turismo Internacional del año 1976 en donde, a pesar de que el turismo, la economía es un factor muy importante en todos los países, queda muy claro establecida en ella que tiene preponderancia la conservación y el cuidado de los restos humanos por sobre las ganancias turísticas, económicas o que se pudieran producir. En ese caso, la Secretaría de Cultura de la Nación, por ejemplo, en su página de internet hace recomendaciones desde el punto de vista ético para que no sean exhibidos los restos óseos o los cuerpos momificados. En el caso del Instituto de Arqueología de la Facultad de Ciencias Naturales, nosotros tenemos seis momias que provienen de Tiaguanaco, son del siglo XIII y fueron retiradas de exhibición en 1991. Casualmente, porque la política es no exhibir cuerpos momificados. Ahora, yo estaba conversando con la gente del MAM de Salta y existe la alternativa de que sea optativo para la gente que quiera ver, por ejemplo, a los niños del Yuyayaco. ¿Eso se podría analizar? ¿Existe esa posibilidad? Existe esa posibilidad, pero la política del museo es la que la decide. Desde mi punto de vista, yo conozco el museo y es innecesario la exhibición de los cuerpos. debido a la enorme cantidad de videos, a la enorme cantidad de fotografías que existen, a los objetos exhibidos en las vitrinas aclimatadas, es redundante y morboso desde mi punto de vista. ¿Y qué nos puede decir con respecto a este museo? Bueno, el museo, lo que te decía, nosotros hemos decidido la no exhibición de los cuerpos con una política que compartimos con otros museos de la Argentina como el Museo Etnográfico de Buenos Aires que también desde la década del 90 decidimos retirar los cuerpos y se puede exhibir de otra forma, se puede dar información a través de fotografía, a través del ajuar, a través de una serie de elementos que nos permite la tecnología sin que esté el cuerpo presente. Bueno, ahí está, ahí está entablada la polémica, ¿no? Silvia de los Rallos nos felicita por el programa que hace posible que los que no puedan viajen, la familia Peralta Surmendi. Bueno, muchas gracias, un beso grande para ellos, Teresita Brizuela y familia también felicita por el retorno, ahí el doctor Luis Mesía con Silvia y todos los hijos también sentados seguramente comentando sobre cómo está saliendo el programa. San Martín 1545 está el museo del Instituto de Arqueología de aquí de la universidad y hay un lugar, hay un lugar espectacular que ha tenido un crecimiento impresionante, cómo va la gente, cómo se siente de bien, nosotros también vamos permanentemente para todo tipo de encuentros. Mi nueva estancia, la tradicional esquina de Córdoba y La Prida, parrillada, cabritos, lechones, pescados y mariscos, 30 variedades de ensaladas y vinos de más de 20 bodegas. Mi nueva estancia, con ambiente familiar, en la esquina de Córdoba y La Prida. Muy bien, sobre la... Faltan dos minutos para las 3 de la tarde, ¿cómo estará la Plaza Independencia? ¿Cómo está este día? Está hermoso, después de la lluvia de ayer estamos ya cada vez más cerca, estamos cuatro días solamente del otoño, pero qué lindo, con la imagen de la Plaza Independencia, del principal paseo público de la ciudad, parece que se hubiera nublado un poco, ¿no? Bueno, nos vamos a la pausa comercial, la última aquí en Pasando Revista. Continuamos en Pasando Revista Últimos Minutos, ya se viene Anita, ya se viene Anita con séptimo arte y un desafío a ver a los que saben de cine, hay un concurso y opiniones también, Francisquito Argañaraz, ahí es Sobrino Nieto, de Cusumano, Sobrino Nieto, ¿no? Bueno, un beso grande para él y un saludo especial para la gente de Yerba Buena, especialmente para una empresa con la que nosotros hacemos algunos viajes, cuando necesitamos velocidad, necesitamos ir rápido, de manera responsable y por ahí no queremos manejar, buscamos esta empresa. La familia Maldonado, ahí le enviamos un saludo muy especial a los hermanos Maldonado, a sus padres también, a su papá y a su mamá, Bueno, mostramos ya en la despedida, en el último tramo de Pasando Revista, primera emisión 2007, aquí lo tenemos a pecho y a canario en las cámaras de estudio, ¿no es cierto? Vamos a mostrar las imágenes del próximo programa. Señor director, cuando usted lo disponga, fue realmente una proeza, ¿por qué? Porque había que rescatar a 6.700 metros de altura los cuerpos de tres criaturas que habían sido llevadas a ese lugar y enterradas. Pasaron a la historia de la arqueología como los niños del Yuya y Yaco. Usted en el próximo programa va a ver esta aventura que se vivió 6.710 metros de altura y los va a ver también fundamentalmente el ajuar que acompañaba a estas criaturas. Por supuesto que hoy en día usted se puede horrorizar porque dice ¿cómo van a enterrar tres criaturas? Pero hay que ubicarse en el contexto de lo que era el Imperio Inca y además cuando estas criaturas fueron seleccionadas de distintas tribus era un gran orgullo para la familia un gran orgullo para toda esa comunidad que una de sus miembros uno de sus miembros fuera elegido nada más y nada menos que como ofrenda a los dioses. Se dignificaba el pueblo se dignificaba la familia pero eso se lo vamos a contar en el próximo programa donde vamos a dedicar íntegramente el espacio a los niños del Yuya y Yaco. Rubén Rearte muy buenos augurios para el nuevo ciclo muchas gracias Rubén muy amable para el amigo Ramiro Rearte también un saludo muy especial bueno esperamos que les haya gustado el programa le prometemos que el próximo sábado estaremos mucho mejor un abrazo grande y gracias por acompañarnos ya viene Anita con Séptimo Arte y Gracias por ver el video.